buenos días como están aquí trabajando limpiando para que crear más espacio para mis plantas esto que pueden ver lo corte esto es una un sacate de limón de palo trasplante más allá en el solar para que no se pierda pero estoy aprovechando las hojas porque la voy a amacerar o sea la voy a secar y la voy a guardar un recipiente porque no se imaginan qué buena qué buena es esta hoja esta hoja para el ardor en la garganta para para el problema cuando tenemos mucha flema cuando tenemos nosotros cuando tenemos ardor en la garganta o tenemos mucha flema cuando tenemos dos ahí le voy a poner más adelante en el vídeo un té cómo lo voy a tomar y cómo se hace para que ustedes aprendan a que las plantas medicinales no es necesidad ir a una farmacia ir a un médico sino que las tenemos de nuestra propia casa cuando el tiempo del cobit siempre yo regalaba estas hojas para que la gente se sanara entonces yo les decía que tenían que agregarle hojitas de bambú para que el té fuera bueno muchas personas ya tenían incluso pues hasta como dicen el hoyo la sepultura hecha la porque ya estaban muy graves pero venían pues con confianza a pedirme las hojas y yo con gusto se las regalaba las hojas de bambú son 40 hojas más un buen puñito de esto un buen buen manojo de esto se hace el té y se hace un termo con un termo de te basta para adiós gripe adiós bronquitis adiós neumonía yo me curé de la de la alergia respiratoria pasé como tres años con una alergia respiratoria que no permitía yo el aire acondicionado no permitía los abanicos no permitía acostarme en el piso la verdad de las cosas es que no puedo desparteciar estas ramas que corte y yo la voy a multiplicar así es que el que está viendo este canal y se suscribe pues puede venir a traer su arbolito su palito cuando esté en seco miren vamos a tener bastante bastante todo eso lo voy a sembrar porque esto si se pega con facilidad yo lo vendo normalmente a 30 40 córdobas pero el que me esté viendo este este vídeo simplemente viene y yo le regalo su planta e incluso pues le regalo su té cuando tiene problemas de respiratorio para que le limpie sus pulmones mucha gente en el tiempo del COVID se curó del COVID gracias a la medicina natural así que estoy a la orden para el que quiera venir a comprarme plantas y también a llevar plantas medicinales pasen feliz día pero otra cosa yo este todavía no ha terminado este vídeo voy a hacerles una infusión con esto le voy a hacer una infusión que se puede hacer con leche y se puede hacer puro pero yo lo yo lo hago y lo más mastico la hoja y me la trago entonces al momento que se toma el té inmediatamente sale toda la flema como que en la hoja al tragarse la hoja masticada más el té como que va limpiando la garganta eso es fenomenal así es que esperen el vídeo del té esperen que otro videíto que por ahí vamos así es que todo con calma tengo mi tijera de poder entonces le cortamos un pedazo así vamos haciendo los pedacitos porque de seguro que esto es una planta nueva encendimos la estufa le vamos a poner una taza de agua para el té vamos a echar el agua ahora vamos a buscar las hojas para el té vamos a lavarla un buen manojo un buen manojito para una taza suficiente así 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 está bien a la lavadita ahora vamos a echar al sartén fíjense bien cuánto tiempo se lleva este té hasta que quede bien verdecito y ese es el té para destapar las vías respiratorias limpiarlas y y se va a sentir súper bien es eso se llama sacata de limón de palo sacata de limón de palo así es la hoja mejor que el sacata de limón de mata vamos a ver unos cinco minutos para que herva vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cuánta gente se ha sanado con este té? cuando uno está un poco yo en la mañana estudia fónica y este un poco clara ya me voy a hacer un té para acostarme excelente para las personas que tienen alergias respiratorias bronquitis neumonía asma excelente se recomienda que se tome con todicáscara porque al masticar la cáscara la hojita como decimos el caspacho eso ya va raspando o va limpiando la garganta y junto a eso se se siente pues que el gran alivio cuando ya ya sacar toda la flema pero es con con la hojita se toma el té no se cuela sino que con todo y la hojita vamos a ver hasta que esté verdecita llevamos tres minutos tres minutos y se le eche un poquito de azúcar y 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 vamos a tener la cucharada de azúcar vamos a revolverlo excelente ese se llama zacate de limón de palo que hoy se corto mucho 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 El cuerpo de viaje siente que se cura totalmente De una taza de agua Se reduce a la mitad Ya está poniéndose verde Ya está poniéndose verde Si ustedes lo ven La gracia es Masticar la hoja Y tragársela Porque así de esa manera va limpiando la garganta El pulmón se limpia inmediatamente Pero yo costumbro a veces echarle leche Me lo tomo con leche Si ustedes pueden ver Ya va poniéndose verde Vamos a ver Una cuchara clara para que miren que está verdecito ahí Miren como está Ya poniéndose algo verde Este es el té Hoy se cortó bastante y se va a reproducir Todo el que esté viendo este video Y de ocotal de mi ciudad Puede Puedo regalarle sus frijitas Para que se limpien sus pulmones Para la alergia Para la gripe Para la tos Para todo esto es bueno La medicina natural Es mejor que la medicina de farmacia Miren como va El color Vamos a ver Ya la vamos a apagar Ahora 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 Lo vamos a poner en el vaso No vamos a colarlo No se va a colar Todo esto se tiene que masticar hoja por hoja Esto es lo que limpia la garganta Esto es lo que hace sacar la flema Adiós gripe Adiós tos Adiós estornudos Adiós todo Como vieron Era una taza de agua Y se redujo a la mitad Si te gusto este video Pues Suscríbete Y comenta Dale un me gusta Y comparte con tus amigos Saludos desde Nicaragua